qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de Antigua versus el equipo de Elsa Prisas ambos equipos jugarán los cuartos de final de la copa centroamericana ahora le tocará enfrentarse a ambos equipos ambos equipos ya han jugado en su liga y los resultados han sido los siguientes el equipo de el Antigua en sus últimos partidos que ha jugado en la liga de Guatemala han sido el siguiente ante el equipo de el Zacapá ha ganado 3 a 0 el equipo del Antigua ante el Malagateco ganó 3 a 1 y el Antigua ante el Municipal perdieron 2 a 1 y el último partido que jugaron fue ante el Celajú donde perdieron 4 a 1 bueno el equipo de Elsa Prisas también ha jugado en su liga los resultados han sido los siguientes 2 a 2 ante el Pérez Celedón 2 a 1 ante el Santos de Guapiles ganando y 3 goles a 2 ante el equipo de el San Carlos bueno ojalá que le vaya muy bien ambos equipos bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien y y canal 4 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse acten a la campanita de like y hasta un próximo vídeo